Hola hermosas, espero que se encuentren muy bien. En este video les mostraré looks con prendas con estampado de animal print. Puedes usar outfits con prendas con estampado de animal print en cualquier estación del año. En invierno un abrigo con estampado de animal print puede ser el protagonista en tu outfit. El estampado de animal print nunca pasa de moda y puedes combinarlo con mucho estilo. Puedes encontrar prendas con estampado de animal print en diferentes colores. También un par de tacones y un bolso con este estampado pueden ser los protagonistas en tu outfit. Combina el estampado de animal print con cualquier color, con prendas de piel y de mezclilla. Música 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 Hermosas, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Saludos a todas. Chao. Música